¡Malo amigo! ¡Yeah! 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 ¡A la cuesta de tres! Supuesta en escena es ilógica, voy a tratar de pasar a la agnóstica Hablando de la dinastía y el triángulo, esto parece una dinastía amazónica Por lo piramidal yo te puedo expresar que este nunca se enfrena Parece que este siempre da pena De desafío, porque eso te pone calavera Los problemas te hacen morir No puedes refugir cuando tú has tratado de surgir No te hablo de la resurrección, pero antes de vivir tienes que aprender a morir Ya, ya, ya estoy muerto en vida, no encuentras salida Te gano en la avenida, vengo en fuerzas de estampida Tú no tienes exceso de rap, no hables de pirámides Hice un hechizo, ahora vos grita y motet, ve Que no lo haces, no tiene ni un don Me hablas de las pirámides y yo soy un faraón Así que ya no tienes los ritmos buenos, desperdicio Vengo con fuerza a la furia de los dios egipcios Tú no lo haces bien, tengo todo el rev Te pasa toda la movie, pero tengo lo que quieres Porque tú entretienes a la plebe Pero cagaste hoy día entrete, tengo el brazalete de Anubi Anubi, la plebe igual me quiere escuchar Porque están atentos a todo lo que tengo que tirar Tú has hecho esto pa' guear Y yo cuando lo hago es para mostrar el ojo de rap Porque tratamos de hablar de los egipcios Tratando de hablar de la piramidal y la opción Tú me habláis de las pirámides, nunca se encontró De hecho mi mejor amigo se llama Keops Trate de hacerlo mi hermano Cada uno dice como clavo lo amago Las pirámides son bastante gigantes Tenis que entender el precio de los esclavos No, no, porque eres un por diosero Mira cada vez que pego con este ritmo muy bueno Que ya me llaman pantelonero Oye, te quedaste en cero Yo tengo el ojo de oro Y en el freestyle sería el mejor mensajero Así que déjate de guear Que no tienes todo este talento que te cierra toda la boca Porque eres un mazoca Yo sería Rick el elegido Pa' partir al escorpión la roca La pirámide ocasionalmente Vengo con juego estratego El juego la oca Oh, no puedes pegarme Porque en esto está extinguido Ya corté todo un latigo Vengo fuerza en un mazoca ¡Tiempo! Fuerte un aplauso para Kila y ese cena Cabros, me acompañan a la puerta En 3, 2, 1 ¡Altena! 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 Un saludo a Pasa Miguerra hermano ¡Voy ha hacerlo tuyo! ¡Voy ha hacerlo tuyo! ¡Un aplauso por la réplica! ¡Es mi novio! ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! 500 y tres por nunca, tengo rima asesina 503 por Lucas están ofreciendo tu rima Vengo con loco, no te aseguro, mira que te pasó porque vengo con loja con la doctrina Me quería ya ganar este huevo pero en la improvisación yo tengo son las adrenalina La adrenalina para mi que no te sirve no sigue este chantaje Estoy tratando de mandarte directo del bus pero vuelta del viaje Este me dice que puede rapear y le pone la entonación La entonación solamente sirve para desfigurar el mensaje No, mira, no me para Tengo los ritmos que ella dispara Dice que la tonación es solo un adorno Cagaste, deformo tu cara Mira que te apago la lámpara Porque sabes que los demonios que ella me ampara Pero tú me querías ganar, pero tu rima está distinta Después de esta wea yo me voy a la quinta vergara La quinta vergara No me interesan esos weones malos Puros comediantes que no pueden entender Cómo yo voy, les pego el palo El flow para mí siempre ha sido un adorno Es como preferir los abrazos de Navidad O los regalos No, eres inconsciente porque vengo con ritmo y la envidia Este me habla, regalo, pedazo de malos, amor en familia Tú no me podrías ya ganar porque ya sabes que mi estilo es muy único Molestaría a los artistas de los festivales Viña a Bombofica, comparte con el público Sí, Bombofica tiene su escena Tiene su puesta, ni un problema No voy a decir que la alegría es la contraproducencia de la pena Pero para mí no ten ajena Ver la tristeza no está ajena No importa tanto los regalos A menos que te cuelguen las cadenas Tenés razón, tenés razón Pero sabe que yo tengo todos los ritmos de seguro que le pega Pero mira que ya llega que yo tengo todas las balas, las balas y a la cajera Este no se muere de pena Sí, este se muere de pena Me molestan el peso a las cadenas Si puedo cargar a un amigo está bueno, es un problema Esa no es un problema Pero para mí que no lo ha desfasado Tiene todos los problemas Sin embargo no tiene la claridad con la que yo te he desfasado Tú cargáis a tu compañero cuando está problemado Mentira, solamente sabí de cargar amigos cuando está en raja curado No, mira, tengo los ritmos de seguro bajo el estrés De hecho yo lo cargo en los problemas Y ese weón tiene pena, soy capaz de llorar con él Así que no me vengas de hablar porque sabe que este loco ya no tiene calidad Weón, yo no estoy curado No me hables de tu problema de amistad Última Su problema de amistad Pero para mí que no entiendes De hecho yo vengo y te cierro la boca Te encierra el papel, te corta la tijera y te pega la roca A veces uno tiene que decirle a su amigo que se equivoca ¡Tiempo! Te equivocaste ¡Mantayor! 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 ¿Qué jugaste? ¿Vos está al revés? ¿Vos está al revés? ¿Te equivocaste? ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa aquí la la final! ¡Exhibición! ¡Exhibición! ¡Exhibición!